En Marandúa Noticias llegamos al barrio más conocido como Los Abuelos, en el asentamiento Arasá, en San José del Guaviare. Tuvimos comunicación y una pequeña entrevista con Gisela Sánchez, ella es una líder comunitaria de esa zona. Nos comentó que desde hace muchísimos años ellos les han pedido a los candidatos y a los gobernantes que han llegado una solución para rellenar un hueco que se ha convertido en un basurero y también de aguas residuales. También le han pedido el apoyo para la terminación de esa caseta comunal donde nos encontramos. La escuchamos y lo único que ellos piden es que les cumplan, que no solamente lleguen en campaña y le estén pidiendo el voto. La escuchamos y eso nos comentó. Mi nombre es Gisela Sánchez, representante legal de la SATEP, Asociación de los Abuelos, aquí en el asentamiento humano de los abuelos. Bueno, Gisela, estamos aquí en esa zona del asentamiento Arasá. Bueno, ¿cuál es su denuncia? Bueno, gracias a Marandúa por prestarme este espacio, que uno puede expresar sus necesidades y su inconformismo. Mi denuncia pública va directamente para el señor alcalde y para el señor gobernador, ya que sinceramente desde las elecciones, desde las campañas que estaban haciendo, se hicieron compromisos de colaborarnos, no de legalizarnos, nunca se comprometieron a eso, sí de colaborarnos para que la vida fuera más llevadera en esta situación. Donde desde el 2014, como lo pueden observar en este documento, estamos solicitando que nos ayuden a adecuar esa cachamera, que no es ni cachamera ni es arrastrojo, o sea, es un vector de enfermedades. Estamos esperando aún la respuesta ante el gobernador y el alcalde por medio de documentos, por medio de solicitud de planeación. No ha sido posible ninguna respuesta. En cuanto a la caseta comunal, el alcalde vino aquí en el paro cívico ambiental que hubo el año pasado y se comprometió directamente conmigo en donarnos las tejas para la construcción de la caseta, lo cual no fue posible, no hubo ninguna respuesta, no hubo ninguna solución. Entonces, mi llamado en representación de 110 familias que habitamos acá, es que nos fallaron como gobernantes, nos fallaron. Es aún y estamos esperando respuesta de ellos. Hagamos un poco de historia con ese hueco que está a su izquierda. ¿Ahí funcionaba una cachamera? No, señor. Ahí como lo puedo observar, es puro monte, pura basura, pura contaminación, higiénicamente está mal, es deteriorado. Nunca ha habido cachamas, nunca ha habido nada. Queremos acondicionar un espacio de zona verde con árboles, donde los abuelos, donde nosotros, los niños puedan compartir, pero nunca ha habido cachamas tampoco. ¿Y ese hueco quién lo hizo? La verdad es que aquí en esta zona, como se puede darse cuenta, cuando uno camina, todos son huecos. Entonces, un hueco pequeñito y se fue creciendo, le cae el agua a la lluvia, no tenemos alcantarillado, todas las aguas residuales evacúan allá. Y en ese caso, estamos acá en la sede, en el puesto donde debe funcionar la caseta comunal de ustedes. ¿Ustedes cómo hacen las reuniones? ¿Dónde se reúnen? Bueno, actualmente nos estamos reuniendo aquí en este pedazo de caseta, que lo cual estamos solicitando. Somos una asociación, pero como asociación no somos vistas, no somos tenidos en cuenta ante la gobernación ni por ningún tipo de proyecto. Somos asociaciones, nos legalizamos en Cámara de Comercio, pero de ahí no pasamos. Queremos tener un espacio donde el SENA, donde la gobernación, donde incluso hasta la primera dama pueda venir a visitarnos, a traernos talleres, capacitaciones, información. No lo tenemos, no contamos con ese espacio. Estamos en plenas campañas políticas. ¿Algunos candidatos han venido acá y les han prometido, como siempre, el arreglo de la caseta comunal? Sí, señor, claro. Aquí ya han venido varios candidatos. Varios han venido en el mismo son del señor alcalde, el señor gobernador, cuando hicieron campaña. Vienen, prometen, se posesionan y cuando están allá no le dan ni la cara a uno para cumplirle las promesas. Incluso yo este año quise hacer el ejercicio y me dirigí a cada uno de los aspirantes a la alcaldía, a la gobernación, incluso hasta la asamblea, a todos, y les hice llegar una solicitud, así, dice solicitud de apoyo para la construcción de nuestra caseta comunal. Pues es muy bonito que de pronto un aspirante, si llega a ganar o así no gane, diga, no, en tal comunidad yo hice. Yo dejé una acción hecha, dejé algo construido o al menos apoyé, aporté. Quise hacer este ejercicio con todos los aspirantes para ver qué apoyo y qué respuesta hay, porque como dice el dicho, si en campaña logra sacar uno, eso es una lotería, porque ya después de que suba no se acuerdan de las promesas. Hasta el momento ninguno se ha pronunciado. Todos me recibieron muy amablemente, me firmaron el papelito, pero ahí está el recibido hasta ahora, y ya se va a acabar la campaña. Estamos a dos meses y diez días para que se acaben los gobiernos que están hoy en día. El mensaje para ellos, para ver si en estos dos meses y unos días le solucionan eso, el relleno y la caseta. Bueno, el mensaje directamente para usted, señor gobernador, señor alcalde, incluso hasta representantes, diputados, concejales, que aquí vienen a buscar nuestro apoyo incondicional para poder estar donde están, es que no nos vean solamente en política, no nos cataloguen como el voto para poder llegar a donde están. Necesitamos acciones. Nosotros también tenemos necesidades y queremos verlos en acción. Llevamos años pidiendo esto, o sea, somos asociación y no somos nada, pero para esta etapa sí nos ven, para el voto sí nos ven. Entonces, ojalá yo pueda utilizar este mismo medio para agradecer de pronto la acción que tengan, el relleno de la cachamera o la construcción de la caseta, ojalá y yo espero que se den las cosas así.